Hola amigos de arriba mi gente ya estamos en el día número 13 para mejorar nuestra condición física Este día cambiamos un poco de ambiente pero ya estamos listas, empecemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, ahora vamos a hacer una rutina más explosiva y vamos a hacer este pequeño trote Estamos haciendo con un poquito de intensidad pero usted en casa de este principiante puede hacerlo a un ritmo que usted pueda controlar, ¿verdad? Vamos Ahora bien, si usted ya tiene experiencia trate de pegarse a nosotros controlando su respiración Muy bien, 30 segundos Tenemos 10 segundos de descanso Respire, tome aire Ahora vamos con un desplante o zancada ahí en reversa Muy bien, vamos 10 segundos más Alternando, pie derecho, pie izquierdo Pie derecho, izquierdo Una vez más, aguante que usted puede Y bien Y bien Vamos por 10 segundos de descanso Respire, 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 tome aire Yo sé que está pesadito Pero vamos Vamos a hacer unos saltos Saltando Si usted se le dificulta, hágalo en el mismo lugar, hágalo en el piso Salte en el mismo lugar Muy bien Muy bien Siempre vamos por 30 segundos Trate de no golpear la rodilla Muy bien Controlando esa irrespiración Inhala, exhala Excelente Nos van quedando 10 segundos Vamos Un par de saltos más que usted puede Tenemos 10 segundos de descanso Y vamos a hacer el cuarto ejercicio Que vamos a hacer un trote lado a lado Observe, subimos y bajamos lado Lado derecho, lado izquierdo Poniéndole esa intensidad Porque es el último ejercicio Póngale esa energía 15 segundos Muy bien Que usted puede Vamos Controles a respiración Y excelente Así hemos terminado Con los 4 ejercicios Y así finalizamos Una rutina más Para mejorar nuestra condición física Espero ustedes en casita Lo hayan hecho con nosotros Como vieron Hoy solo utilizamos nuestro cuerpo No utilizamos mancuernas Así que no hay excusas Los esperamos el día de mañana Sigan con más de Arriba Mi Gente Adiós Adiós Dándole Adiós 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 ¡Suscríbete!